que significaban pique significa pulga y yacta ciudad, traduciendo al castellano ciudad de las pulgas o pueblo de las pulgas por favor remáñense los pantalones hasta las rodillas porque hay bastantes pulgas acá adentro, este pueblito el principal desarrollo ha sido en el departamento de Ayacucho en la provincia de 2 de mayo aproximadamente a 35 a 40 kilómetros al noreste del departamento de Ayacucho la cultura se desarrolla aproximadamente 750 años después de Cristo, esa cultura sale en busca de nuevos pueblos para apoderarse, llega hasta acá y en este lugar se apodera cuidado por favor, en este pueblo lo que desarrolla la mayor cantidad de expansión que hizo en ese entonces aunque lo que vamos a poder apreciar en este lugar ya también la diferencia del estilo de construcción el estilo percado, lo que decía los señores el percado significa la unión de piedra con barro piedra con barro y eso vamos a poder apreciar en su interior también la cantidad de habitaciones estaban construidas en forma de cuatro pisos, perdón de tres pisos hasta dos pisos dependiendo en la geológica o en la pampa geológica que estaba construida ok señores vamos a ingresar adentro por favor una cosita todo ese albino ese es el muro de condensio o el muro de protección toda la población pero ellos lo habían hecho o ellos no caía para ellos han hecho ellos han hecho ellos encontraron como es toda esta pampa empezaron a trabajar a construir un muro de protección para toda la población de Piquillata por favor y se llamaba Piquillata porque en esa época había pulgas siga viendo el verdadero significado de esta palabra hasta hoy en día no se sabe qué significaba absolutamente porque la gente en esa época muchos no transitaban solamente por acá transitaban por las montañas de las cimas veces acá la gente caminaba muy pequeña por esa razón no se caminaba pero el cristiano lo llamaron lo que estaba a la vez ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa?